Mi esperanza Comenzamos de pronto por mirarnos la risa La risa de tus calles La risa de mis besos Y luego te pido un beso Café en tu mano temprano Para sembrar la mañana De este día aquí en mi pecho Ven a recorrer Todo este día de punta a punta Ven a recorrer mis puertas Mis ventanas Ven a recorrer Mi poema de luz y fe Ven a recorrer Mi esperanza Amor Amor La música es comida A destino, a destino de la mujer Ven a recorrer Ven a recorrer Ven a recorrer Todo este día de punta a punta Ven a recorrer Ven a recorrer Mis puertas Mis ventanas Ven a recorrer Mi poema de luz y fe Ven a recorrer Mi esperanza Amor La música es comida La música es comida Ven a recorrer